hola hola que tal amigos acá en otro vídeo yo sé que muchos tal vez se aburrieron y muchos están contentos de ver este vídeo como ustedes ya lo vieron en el título el día de hoy venimos a visitar a Josecito y a Doña Chela que sinceramente tenemos mucho que platicar primero el estado de Josecito que está haciendo y todo ¿ya se va a ir? aquí tengo camisa y para eso es acá está aquí está acá está Josecito un niño especial lamentablemente pues con él ya no se puede hacer absolutamente nada verdad si alguien quiere apoyar a esta familia lo puede hacer a través de nuestro número pero si se dan cuenta a Josecito le empezaron a salir unas ronchas ajá que desde hace ratos no se lo han podido quitar verdad ajá entonces pobrecito don Jose y sus pies adelgazaron más ahí está Jose tiene 22 años ya ahorita 23 años ya cumplió miren Josecito ¿cuánto cumplió el niño? ya tiene 22 años 14 de julio no se hubieran dicho el 12 de julio el 12 de julio y la final es el 14 de julio todo era en julio todos hicimos la fiestona porque los tres tristes ajá bueno entonces aquí está Josecito venga doña Chela su estado de salud ¿cómo está Josecito? un poco delicado pero siempre se le vienen y se están cogiendo un poquito más torcido pero sí le dijo que era triste que estaba poco de calor ¿verdad? eso bueno miren esta es la que nosotros traemos estas cosas esta es la otra tiene una caja de Estados Unidos miren ah de allá se acuerdan de ustedes si aquí la gente no la quiere allá si la quiere no es verdad hay mucha gente eh creo que si no es panameña hay alguien que me escribió que quería ver a Josecito ajá alguien de Panamá ajá o de Costa Rica por ahí va la cosa que me escriban ajá eh esta persona eh como se llama bueno una familia la familia Quintero Rosales ellos son guatemaltecos ¿verdad? pero ahorita están en Estados Unidos decidieron hacer una colecta para una caja y acá mandaron esto para Jose y mandaron para muchas personas ¿verdad? le bendiga que están ayudando ¿verdad? Dios lo está bendiciendo también donde están apostando su bendición que Dios me estará eso miren ve ajá dale Juli estas son unas camisitas algo así para para utilizar para utilizar también es una mudada como la de Emily ajá si le quedaba ¿verdad? ¿verdad? tenemos otra de Dinosaurio y de Ajo de Ajo miren qué bonito ahí está y tenemos también la playera acá está a ver hasta acá debajo la última la última tres mudadas en un momento tres mudadas le mandaron a Jose miren usted si y tan bonito todo sus pants miren una y otra no sé pero en Estados Unidos venden unas chivas tan bonitas si no miren tus pants si no miren mi pants mi camisa también solo que es de otra caja solo yo soy chueco miren ve hoy ven los caqueros decimos nosotros adidas aquí adidas aquí miren los zapatos miren 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 ayer tiene chile miren 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 mi amor dale los vestidos a Ollanchela es de Jose pero miren la gente es bien linda y mandaron para usted también para ambos pero que usted se miren se arregle y de repente le caen su nombre ay señor ya no quiere ella así le va a decir ay señor pero al señor que va a pasar aquí va a pasar vamos a pasar vamos a pasar un capito vamos a pasar un capito vamos a pasar un capito jajajaja ya entonces por acá tenemos una palna la cual es para usted aracerno ajajajajaja como mi mamá como mi mamá miren tiene esta blusa miren esta bonita para el calor miren doña chela le va a quedar a usted porque aquí es bastante calor entonces esta tela bien suavecita y fresca como huele rico huele hasta obtenido la gente dijo nosotros hemos visto que como se ponen palos por eso mandaron muchos palos para usted y otra miren otra ay dios para que se la ponga a usted para que diga ay señor todo el señor que vende helado ese es un vestido para usted doña chela le va a quedar o no le va a quedar si yo no sé si bien es que la ropa de ahí como huele a esta es como las pajas ay señor para que cuando se casen con el señor para que cuando se casen con el señor ay dios y una vez ya la mataron para cuando se casen con el señor doña chela dice ay señor pero que señor es a ver a ver a ver y si se pone uno de estos para que las personas vean que le pongan a José también nosotros lo vamos a salir que bueno ahí está miren como se ven hermosas estas personas ajá ay chicas hola don chepito hola chepito miren como le quedó se ve hermoso chepito verdad hola jose gracias gracias si me contesta don José ah entonces ay yo me sentía por dios santo a mi es bastante lastima por decir como el sube y baja verdad esta delgado esta delgado no no así no se puso bien gordito y usted y se separa con su hijo para ver como se ve ay está bien cabale con la blusa se apaga también ya solo ahí adentro cabale todo eh allá chepito chepito como esta chepito no jose miren como le quedó sinceramente no ustedes si le dieron en la en el buen punto en la medición ajá o no si como asombradas las chicas Viendo que el cabal le quedó la ropa A todos Ahí sigue tanteando Pero bien Estos vestidos los tienes que cuidar Mire, a mí la Katy me enseñó Tener ropa para ir a fiesta Tener ropa para ir de gala Y tener ropa para como sea Esto es para salida O al menos aquí en la casa Pero no tiene que estar ensuciándolo Porque miren Si no, no va a haber ropa bonita Va a venir el señor ¿Qué le va a decir a usted? Ay, no tengo No tengo, señor Bueno, si tiene algunas palabras Para la familia Quintero Rosales Cuanto les agradezco, verdad Por lo que me están entregando Melso y su esposa Muy agradecido por lo que ustedes Están aportando con nosotros Y que Dios te dé bendiciones siempre Y muy agradecido por lo que están haciendo Entre la familia López Pérez Ah, sí, así son ustedes López Pérez De agangueo López Pérez de agangueo Ustedes son los que se creen millonarios Y no tienen nada Y su esposa Emi Están haciendo limpieza Están haciendo limpieza Como todo tiene su inicio Y al final también, verdad Entonces, hay muchas cosas que explicar Pero Gracias por su apoyo ¿Verdad? Que me ayudaron bastante Cuando estaba La mamá de Emi Enferma Por medio de Niña De De sangre Pero También Cosas Lo apoyaron Sí Y muy agradecido por todo Lo que ustedes hicieron Y las canudias también Que aportaron Para nosotros Su bendición que Dios les dio Muy agradecido Eso Y le estaban diciendo A doña A doña Melinda Ay A doña Emily Que ¿Cómo se llama? Si hubiéramos venido Tal vez un mes antes A buscar a Sandra Tal vez la hubiéramos salvado Sí Y así hubiera sido Pero es que El mismo peso La mató prácticamente Porque fue un infarto ¿Verdad? Sí Con el paro Con el paro Con el paro Ah Pobrecita Aquí Aquí dos mía Ahí, ¿verdad? Exacto Sí Ajá Ajá Entonces son Tantos recuerdos Que eran los de Roma Aquí está la nera ¿Verdad? Ya, Emily Ah, ahí está Dale un besito A tu chica Ah, ¿lo quieres mucho? Sí A tu abuelita Ahí Ella no es La abuela biológica De M Ella es bisabuela Prácticamente Ajá Y hay muchas cosas Pero Acá dejamos a usted Diego Dios los bendiga A todos ustedes Y nos vemos En la próxima Adiós No sé si tienen palabras Ustedes No, fíjate que está pendiente Por los juguetes Sí, o sea Dos más juguetes Ok, entonces Nos vemos Hasta la próxima Adiós